Visitaron Sevilla dos instructores de la escuela de patinaje de Sagún, Córdoba, quienes cuentan con más de 20 años de experiencia formando niños y jóvenes en esta exigente disciplina deportiva. Hablamos con ellos para conocer su opinión sobre la nueva pista de patinaje de Sevilla y para que compartieran con los deportistas de nuestro municipio las experiencias vividas en más de dos décadas de trabajo deportivo. Si tenemos una escuela de patinaje en Sagún, Córdoba, tenemos 21, 22 años de estar trabajando allí, en el deporte del patinaje, de carreras. Bueno, primero que todo felicitar a la comunidad de Sevilla porque es uno de los municipios privilegiados con tener una pista de patinaje. No todos los municipios de Colombia tienen pista de patinaje. Nosotros no tenemos pista de patinaje reglamentaria de 200 metros, no la tenemos. Hemos estado luchando por 15 años, pero todavía no se nos ha dado. No hemos perdido las esperanzas, esperamos que en este periodo se nos dé. Pero sí, cuentan con una pista muy buena. Nosotros estuvimos mirándola excelente para iniciar. Felicitarlos, como dije anteriormente, a la administración, a los habitantes del municipio y principalmente a los deportistas porque están dotados de un escenario muy bueno. Yo sé que van a salir adelante porque tienen algo muy importante que es el escenario, el lugar donde se debe practicar. Bueno, ustedes manejan qué clase de población, jóvenes, niños, y cómo es el trabajo con esta población para que continúe, no se pierda ese esfuerzo que se hace para que ellos estén en este deporte. Bueno, nosotros a través de la experiencia de todos estos años de trabajo, hemos sacado algunas conclusiones y nosotros recibimos niños y niñas a partir de los cuatro años. A pesar de que los instructores destacan la nueva pista, aseguran que a la misma le hacen falta aspectos técnicos y de seguridad para los patinadores. Nosotros estuvimos mirando la pista, está hecha en asfalto, es asfalto rústico, por más que usted quiera alisarlo no está terminada, eso le hace falta una pintura asfáltica, que es como un caucho que le da un poquito más de, 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 más lisa, exactamente. El desgaste de las llantas va a ser menor y en caso de accidente, pues, las raspaduras van a ser menor porque el asfalto, nosotros hemos tenido experiencia con el asfalto así, en ruta, y eso es unas heridas muy grandes de raspadura. Alrededor de ellas también le hace falta unas protecciones en acrílico, en acrílico para que los, los deportistas no se golpen contra, contra los muros. Algunas pistas tienen una, una placa en el centro, porque ahí en la parte del centro, en esa placa se trabaja todo lo que es escuela y los niños que están comenzando lo que es cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve años, pues, todo el ejercicio, el 80% del ejercicio se hace en esa placa. Ya lo que es pista es para, para meternos, más que todo, en lo que es competencias, de lo que tienen que ver con la pista solamente. Desde el Club Aguilas Doradas de Sagún Córdoba, no descartan participar en festivales de patinaje en nuestro municipio, para realizar el intercambio de experiencias que permita fortalecer este deporte en Sevilla. Bueno, sí, la escuela de nosotros se llama Aguilas Doradas, allá en Sagún. Y sí, nosotros tratamos de ir a todas las competencias en donde nos invitan. Hay unas programaciones y cumplimos ese cronograma de competencias con los niños. Y sí, claro, para nosotros sería algo fascinante, por lo menos, poder venir acá a Sevilla con un grupo de niños de Aguilas Doradas a participar en un intercambio o en algún torneo competitivo a nivel de escuela. Sería bueno. JCH Noticias JCH Noticias JCH Noticias